Hola como están gente de Youtube, espero que bien, hoy les traigo un nuevo vídeo. Uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano de fútbol pasado, Jonathan Alves, la pasa muy mal en el fútbol colombiano, solo ha marcado un gol y fue una de las contrataciones más caras del junior de Barraquilla. Ahora desde el vecino del norte se habla de una posible salida del uruguayo a manera de préstamo, surgió el rumor de que ese club podría ser Barcelona pero por ahora ha quedado descartado por uno de los dirigentes del ídolo. El loco Alves salió de Barcelona de Guayaquil rumbo al junior de Barraquilla en enero de este año, pero no ha podido destacar en su nuevo club, ya que solo lleva un gol anotado y al parecer no se siente cómodo en el club barranquillero. Los equipos que podían traer de vuelta al uruguayo a Ecuador serían Liga de Quito y Emelec. Barcelona de Guayaquil descartó la posibilidad de reincorporar a Alves, por lo que en las próximas semanas o días se definirá la situación del jugador. ¿Y qué opinan amigos? ¿Acerca de la incorporación de Loco Alves quieren que retorne a Liga de Quito? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, dejen su like, activen la campanita y suscríbete. Hasta la próxima.